...está estimulando, por ejemplo, que dice en educación primaria. Sí es más complicado porque de pronto el apoyo no es el que nosotros queremos. O sea, a veces como que es menos o pues sí, tú haz lo que quieras, pero pues es como tú arreglártelas, ¿no? Y pues, por ejemplo, nosotras para trabajar con esto, hemos hecho salones sensoriales y, o sea, en verdad, lo hacemos con cosas que tenemos a la mano. O sea, por ejemplo, hicimos como una sección de baja visión y nosotros hicimos nuestros antifaces, los adecuamos para que se vean más o menos como buenas personas con baja visión, trajimos como diferente textura, organizamos diferentes actividades en relación con la baja visión. Después trabajamos con olores, con todo, o sea, fue un salón sensorial, pero, o sea, realmente, como dijo Eli, yo creo que nosotros a veces somos los que ponemos nuestros propios límites. O sea, si tú quieres y lo vas a lograr y lo vas a hacer. Además, es importante lo que usted decía, ¿no? De que el sistema educativo, que la política, que las negras. Bueno, creo que nosotros como maestros, bueno, nosotros estamos en formación. Entonces, a nosotras nos fomentan mucho el decir, tú en tu salón, tú eres el rey. Tú como maestro, tú decides y queda un poquito de lado sin la política, sin mi director, sin mi no sé qué. Entonces, como digo, ¿no? Al ser intercambio mucho en que no se necesita tener como millones de pesos para tener una estimulación o un aprendizaje basado en los sentidos. O sea, repito, ¿no? La basura de unos es nuestro oro. Entonces, tú como maestro eres el que decide cómo llevas el ritmo y el proceso de tus alumnos. Que sí, es cierto que nos exigen resultados, que nos exigen avances, que nos exigen... Eso es verdad, eso no podemos negarlo. Pero si tú tienes un proceso bien fundamentado en lo que tú sabes, o en lo que tú lees, o en lo que tú investigas, o en lo que tus alumnos están haciendo, por supuesto que va a haber resultados. Y por supuesto que cuando tu director, cuando tu maestro, cuando tu jefe, cuando tú... Vean el proceso que llevan tus alumnos, tal vez si en principio es juzgado de este tipo de metodologías, porque dicen, es que no están haciendo nada. Es que, o sea, ¿por qué no los estás embargando de gelatina? ¿Por qué están pintando con los pies? ¿Por qué se están ensuciando? Ajá, ¿por qué tienen el salón todo sucio? Pero en realidad, créeme que es un aprendizaje que a los niños se les quedan. Se les quedan para siempre. Entonces, si a fin de cuentas nuestro objetivo como maestros es enseñar, es transmitir, pues yo sabré cómo lo hago, ¿no? Entonces, yo sí creo que esta metodología se debería de aplicar no solamente con los niños con discapacidad, como he dicho al principio, ya ustedes la vieron, es una metodología como muy amigable con todos. Y tal vez sí, podríamos seguir el currículo, podríamos seguir el programa, pero tener, qué sé yo, un día a la semana, un día al mes, un día a cada dos meses, cada 15 días. Tú como maestro puedes ir como mediando cómo manejas esto, pero da resultados muy, muy buenos y nos consta. Gracias. Buenos días, mi nombre es Francisco González García, soy biólogo marino y trabajo en un bachillerato para personas con discapacidad. Tengo dos alumnos, uno con baja visión y una alumna ciega. Me tocó darles el módulo de cálculo, y pues como sabemos el cálculo es una materia totalmente visual, como que no nos permite mucho la teoría, porque todo se basa en el plano cartesiano y en el manejo de gráficas, de fórmulas, de ecuaciones, pero plasmadas en el plano cartesiano. Entonces yo aquí me vi muy limitado, porque teníamos una tabla con agujeritos para semejar a un plano cartesiano, pero a mí se me hizo como que muy... no me sirvió como tal, porque el plano cartesiano está dividido en cuatro cuadrantes, y esta tabla que tenía yo, pues solamente como que dibujaba un solo cuadrante, ¿no? Y tenía yo que enseñar a mover al alumno en todas las dimensiones, positivas, negativas, el eje X, el eje Y. Entonces lo que se me ocurrió hacer a mí, pues sobre un papel cascarón, hacer una cuadrícula en más papel cascarón para que estuviera resaltado, para que estuviera cuadriculado el espacio, porque el plano cartesiano como tal son cuatro cuadrantes divididos en varios cuadritos, y cada cuadrito representa una unidad positiva o negativa dependiendo de la dirección que se tome, y de las coordenadas, así, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Se me hizo práctico manejarlo con ellos, y funcionó, funcionó porque con esta cuadrícula que diseñamos entre ellos y yo, pues se aprendieron a moverse en el plano cartesiano, a trazar la gráfica, y este, pues, el problema fue que, pues plasmar tal una gráfica saliendo de ese plano cartesiano que les di yo en una hoja, fue el problema, porque al plasmarlo en la hoja, pues, lo plasmaban tal cual estaba en el plano cartesiano, ¿no? cuadriculado, dibujaban los cuadros, así, a pulso, pero hasta el límite de la gráfica. Eso estuvo bien, porque ya se tenía un límite, ya se tenía la gráfica dibujada, y este, pero no logré que solamente dibujaran la gráfica, pues, solo, solo, solo la gráfica, la línea de la gráfica, no lo logré, pero, pues, logré varias cosas, sobre todo, que entendieran el área bajo la curva, que es lo que más se necesita en el cálculo, y, pues, esta fue una idea que se nos ocurrió a ellos y a mí, y, pues, sí, fue, cálculo se nos hizo muy difícil, la verdad, siendo sinceros, fue como que algo que, a mi parecer, no necesitan, y que es algo que, es como que una, una piedra del camino, como dijo la señora hace un rato, aquí en el podio, fue, es una piedra del camino, ¿por qué? Porque no sé qué, para qué enseñarles cálculo, si ni siquiera los que estudiamos ese tipo de cosas no usamos, pues, o sea, pero hay que, hay que enseñarles, que lo piden, pero, el rato te dice, tiene que pasarlo, y si no lo pasan, no terminan en el maestro, pero, pues, sí, hay varias formas de tratar de hacerlo, de tratar de, de sobrellevarlo, y de enseñarlo, ¿no?, que no se importa hacer un conocimiento que se va a tener, pero, pues, esa fue mi experiencia, gracias. Muchas gracias, mira, mencionaste dos cosas que son muy importantes, y te lo digo como futura maestra, y te lo digo como alumna. La primera, preguntar, preguntar, en este caso, dices, lo diseñamos entre ellos y yo, eso está excelente, porque a veces los maestros hacen como lo que Dios les da a entender, y no te preguntan, no te toman en cuenta, y ellos llegan bien emocionados conmigo, y dicen, no sé qué, y te resulta que, pues, no lo veo, ¿ah? Entonces, es muy importante tener como esa interacción con el alumno, decir, oye, ¿cómo le podemos hacer? Y ponerte de acuerdo y crear como estrategias entre ambos, ¿no?, profesor y alumno. Eso por un lado. Y por otro, entiendo perfectamente que hay temas que son importantes pasar, pero que en la vida te van a servir. Creo que dijiste, logré que entendieran qué es el plano. No logré que lo plasmaran, pero logré que lo entendieran. Creo que para mí eso es un logro muy, muy, muy importante, porque al fin de cuentas, cuando ellos se escuchen, ah, que no se tiene un cálculo en el plano cartesiano, bueno, ya a su mente viene que es un plano. Entonces, eso ya es un aprendizaje, y eso ya es algo adquirido, y eso ya es un logro. Pero, que sí, tal vez es como muy difícil, que lo plasen, bueno, pero puede ser que, como dices, ¿no?, que en la vida vayan a usar un plano cartesiano, pero ya saben qué es. Entonces, hay que también, cómo diferenciar, creo que hay maestros de niveles superiores, fuera de primaria y de escuela, y creo que es importante diferenciar en los contenidos, en la parte del currículum donde venía la metodología, en los contenidos. Entonces, ¿qué de mi contenido es importante que mi alumno aprenda? O, por ejemplo, decir, a mí aquí me pide que le enseñe que es una ecuación de quinto grado, o tercer, segundo, cuarto, no sé, un grado de ingeniería, y veo que está siendo como muy complicado. Bueno, hay que hacer, como dijimos al principio, establecer una meta, pero también, ¿qué de ese contenido es importante que el alumno se quede? Y si es lo más elemental, está excelente, pero lo va a lograr. A que le digas, oye, necesito que me hagas 50.000 ecuaciones diferenciales ordinarias de tercer grado, pues a lo mejor va a ser como muy complicado, práctico un maestro, y por supuesto que para el alumno que me va a causar una frustración, un estrés, y decir, ching, no puedo, ¿no? Entonces, hay que como saber en nuestros contenidos, qué es importante y qué podemos dejar como de nada. Bueno, ¿qué se entera? Porque me voy a decir, ¿por qué chingan esfuerzos? Pero a la finalidad, por ejemplo, a la finalidad, las matemáticas, todo se reduce a una fórmula. O sea, todo se reduce mediante una ecuación. Yo soy maestra de USAER también. Hasta hace cuatro años, empecé con la experiencia de trabajo como una de las ciegas. Mi experiencia que puedo contar es que me ayudó mucho en preparar como el terreno antes de llegar Yami a la escuela. Y el maestro David conocía Yami para mí también ha sido una maestra y con ella he aprendido muchas cosas. Y tiene razón Elizabeth cuando dice que hay que preguntarles. Ella también nos da de repente algunas ideas de cómo poder ayudar. Cuando yo conocí a Yami, Yami tenía cuatro años. Era, bueno, es hermanita de una alumna que era en ese entonces su hermano, alumna mía en la OJ. Y me acerqué a platicar con la mamá porque yo veía que la nena no iba a la escuela, que la nena todo el tiempo andaba con la mamá y la mamá todo el tiempo la cargaba o en brazos o de la mano, ¿no? Todo el tiempo. Y no le permitía como moverse. Le daba miedo, ¿no? Que se fuera a caer, que le fuera a pasar algo. Bueno, platicando con la mamá yo le decía que era importante que Yami fuera al kinder, que tuviera una experiencia escolar previa a la primaria. Ella me decía que no, que le daba miedo, que porque a lo mejor en la escuela no iba a ver quién la cuidara o quién la orientara. Y era mucho el miedo de la mamá, ¿no? A que le pasara algo. Fue trabajar primero con la mamá, convencerla de que le permitiera a Yami vivir esa experiencia. Y sí, la metió a tercero de preescolar. Y cuando Yami entra a la escuela, pues para ella fue un mundo nuevo y le gustó mucho. Y desde ahí ella empezó con esa hambre, le digo yo, de conocer, de hacer. Cuando Yami entra a tercero de preescolar, Yusair tenía otra alumna con discapacidad visual también en otra escuela, entonces se implementa un taller de braille, de introducción al braille. Entonces lo que yo hice fue llevarme al director de la primaria y a la maestra que iba a tener el primer año del siguiente ciclo escolar al taller. Entonces los tres nos fuimos a aprender braille. Porque digo, en la normal nos dan así como una embarradita de todo, pero no es lo mismo a que ya necesites enseñarlo o aplicar. Entonces ese taller sí duró casi todo el ciclo escolar. Era una sesión por semana. Y la maestra se aplicó bastante, la verdad, la maestra de la primaria. Entonces cuando Yami entró a la escuela, a primero, ya teníamos como el terreno un poco preparado. Y Yami accede a la lectoescritura muy rápido. Pero fue un trabajo de tener mucho en cuenta lo sensorial. Tanto la maestra como yo, darle así el conocimiento. Y Yami, a través de sus manos, de sus sentidos y de la experiencia. Y también le sirvió mucho a los demás niños de su grupo. Es cierto eso que decía ahorita Elizabeth, que ese tipo de metodología, pues ayuda no nada más a los niños con discapacidad visual, sino a todos en sí. Y Yami accede muy rápido a la lectoescritura. A tal grado que su maestra de grado y yo, tuvimos que transcribir muchos libros en la biblioteca de aula. Porque cuando ella me aprendió a leer, ella quería leer y leer y leer. Aquí en Oaxaca es un poco complicado conseguir materiales en braille. Entonces, ella y yo nos dimos a esa tarea, que la verdad me ha ayudado mucho porque, pues escribo muy rápido y en braille. Es algo que me gusta. Y puedo ya leer. Ya puedo leer viéndolo de frente, porque antes tenía yo que voltearlo y lo leía como se escriba. Para mí era más fácil. Pero esto también me ha ayudado a aprender muchas cosas. Ahorita Yami actualmente está en cuarto grado. Es una niña muy, muy viva. Ella quiere hacer todo. O sea, para ella si no hay límites, ella siente que puede hacer todo. Y además también es muy demandante. O sea, ella te pide más y más y más. Y eso nos ha hecho a nosotros como USAEF, pues tratar de ver. Y conseguir como qué más, ¿no? Qué más hacerle. Y si es cierto, la escuela es de bajos recursos. La población es donde trabajamos también. Entonces es ideárselas, ¿no? Y cómo le voy a enseñar esto y con qué materiales. Y si es cierto, la basura para muchos es oro para nosotros. Entonces, la verdad sí ha sido una experiencia muy, muy bonita. De repente se topa uno con maestros de todo tipo. Pero eso es algo que también tenemos que aprender a ir sorteando, ¿no? O sea, si esto no, bueno, lo hago mejor a un lado y veo con quién sí. Entonces, ella es uno de los mejores promedios de la escuela, de su grupo. Cada año ha sacado diploma de aprovechamiento. Y de repente le hace falta un poquito el apoyo en casa. Del papá sobre todo porque todavía él, a pesar de todo, no acepta del todo la discapacidad de la niña. La mamá sí. Entonces es con ella con quien trabajamos. O sea, nos apoyamos de personas que sí nos puedan ayudar a que ella siga progresando. Ella va a bailar. Ella baila cada año. Baila. Y es mi tarea orientarla y ayudarle para que ella pueda ejecutar. Porque ella le gusta también bailar. Y va a bailar en la clausura también. Este ciclo escolar. Entonces, la verdad es que a veces sí nos topamos con muchas situaciones. Muchas personas que nos ponen como trabas en el camino. Pero pues hay que aplicarlas, ¿no? Y seguir adelante. La verdad a mí sí me ha gustado mucho esta experiencia que tengo ya ahorita. De cuatro años trabajando con Yami. Y quiero seguir aprendiendo como más. Porque yo quiero dejarle, no sé, como las bases para que ella pueda llegar hasta donde ella quiera. Que ella pueda llegar a ser una profesionista. Gracias. Muchas gracias. Primero, quiero felicitarla por todo el compromiso y el apoyo que le brinda. Y algo que puedo rescatar de lo que dijo, yo creo que algo muy importante es el trabajo en equipo. O sea, el docente, la escuela y papá. A veces, como usted dice, lo complicado es el trabajo con papás. Porque ya sea que uno estira y el otro afloja. Yo sí quiero, tú no quieres y así. O de pronto a veces están como en situaciones muy complicadas. Que la separación y nada más. Entonces yo creo que agarrarte de las cosas buenas y de lo que el niño le es significativo. O sea, ahí está el claro resultado de que sí se puede. Y pues como en todo, o sea, no todo va a ser fácil. Obviamente va a haber trabas, va a haber complicaciones. Pero cuando se quiere, se logra. Y muchas felicidades, me dio mucho gusto. ¿Alguien más? No. Ya no. ¿Listo? Lo que sigue es como un receso de unos 5 o 10 minutos. Y pues alguien puse a ir al baño y vamos a comenzar con el siguiente tema. Voy a buscar a... No. Bueno.